Recordar que un 27 de noviembre de 1975, 27.000 soldados del ejército marroquí entraron a la ciudad de Saharaui del Norte, mientras el ejército mauritano penetraba la frontera sur del Sáhara Occidental y ocupaba la ciudad de Saharaui de la región del Río de Oro. El resultado fueron miles de muertos en la población civil saharaui, entre ellos niños, mujeres y ancianos quemados y descompuestos por los bombardeos que querían borrar del mapa la población saharaui en una limpieza étnica. Según los testimonios de los pocos supervivientes, los bombardeos duraron años. Más allá de todas las barbaridades y atrocidades que el ejército de Marruecos perpetró y sigue perpetrando en el Sáhara Occidental, el fósforo y el Nepal fueron además armas prohibidas en el ámbito del derecho internacional que ellos usaron. La masacre cumple 46 años, una herida que continúa aún sin cicatrizar para los saharauis supervivientes. Más de 500 saharauis siguen desaparecidos en manos marroquíes, posiblemente sobreviviendo como presos políticos. De otros muchos no se ha oído hablar durante más de 30 años. Sus familiares han sido encarcelados y torturados por intentar saber la verdad sobre su paradero. Mientras los derechos humanos de los saharauis son violados en su propio país por una potencia colonial extranjera, la comunidad internacional mira para otro lado. Muchos gobiernos tienen un doble discurso sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Por un lado, afirman apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una solución al conflicto. Pero por otro, establecen tratos comerciales con Marruecos dentro del territorio ocupado. La Unión Europea con su actuación está complicando e interfiriendo en la labor de la ONU, apayando de facto la presencia y la ocupación del Reino de Marruecos sobre un territorio como el Sáhara Occidental, cuyo pueblo tiene que decidir su futuro. La Comisión Europea se ha saltado a la decisión del Tribunal de Justicia Europeo y la Legalidad Internacional para facilitar así la puesta en marcha de los nuevos acuerdos de comercio y la pesca entre Unión Europea y Marruecos. La futura legalidad de estos acuerdos está sobre la mesa, porque el Tribunal de Justicia Europeo ha remarcado que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio en Marruecos, en consonancia con la legalidad y la comunidad internacional. Los nuevos acuerdos de comercio y de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, una vez más, y en contra de las resoluciones judiciales, incluyen el territorio del Sáhara Occidental dentro de su área de aplicación, dejando en manos de las autoridades marroquíes la gestión de unos recursos que no les pertenece. La Unión Europea se posiciona con la no resolución del conflicto y en la indiferencia ante los derechos del pueblo saharaui, así como en la vulneración del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Todo ello se produce con el beneplácito de los Estados miembros, que tiene una responsabilidad real con el Sáhara Occidental y su población, como Francia o España, que como potencia administradora, se inhibe temerosamente a la presencia del Reino de Marruecos. Ante esta situación no nos podemos atender de una población que se encuentra entre la diáspora, en campamentos de refugiados, o se han metido a un régimen violento en los territorios ocupados por Marruecos. Existe la tradición oral saharaui, una serie de cuentos recogidos en un libro de Ana Cristina Herreros, que, como dice su autor, habla de seres pequeños, como el erizo, pero tenaces e inteligentes, capaces de vencer al mismísimo León y de sobrevivir en las heridas arena al desierto, esperando a que se haga realidad recuperar su tierra y su libertad. Y eso es lo que se ve en los ojos del pueblo saharaui, al igual que en esos seres pequeños, su determinación. Es la determinación de un pueblo que conseguirá al fin vivir en paz y libertad, en la tierra que les ha sido arrebatada. Y mientras nosotras tengamos la mínima oportunidad de apoyar al pueblo saharaui, apoyaremos y votaremos, como vamos a hacer ahora, a favor de la ayuda propuesta para la adquisición de alimentos básicos para la población refugiada de los campamentos saharauis. Gracias.